La pregunta que nos hacemos a esta hora de hoy viernes, después de una semana en la que el IBEX ha cotizado prácticamente durante todas las jornadas plano, es qué tiene que ocurrir para que nuestro selectivo rompa los máximos de 2014 situados en los 11.249 puntos. Y la respuesta nos la dan nuestros analistas. Tiene que reaccionar el sector financiero europeo, el conocido como SX7E, y aún está a un 10% de los máximos de 2014. Y aquí, para que nuestro IBEX se mueva, tiene que reaccionar Santander. Por cierto, la entidad se enfrenta la próxima semana, el día 11, a una cita importante. Se conocerá la segunda parte de los test de estrés de la FED. Anoche sabíamos que ha aprobado la primera parte, pero se especula con que podría suspender la segunda parte. En cuanto a las opiniones de nuestros expertos, una más pesimista y otra más optimista. César Nuez, de Trader Watch, dice que aún tenemos que ver una corrección buena y que, desde luego, no es momento de entrar en el mercado. En cuanto a José María Rodríguez, apuesta porque claramente se van a romper los máximos de 2014. En cuanto a la pregunta de si antes vamos a ver una corrección hasta niveles en torno a 10.600, dice que podríamos verla, pero que no será algo significativo. Algo que tenga importancia, sobre todo, para los inversores más a largo plazo. Gracias. 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 Gracias.